Hay que reconocer cuando la paloma está sobre alguien, porque no siempre la paloma estará sobre mí. Hay un momento que la paloma estará sobre ti, ahora hay que reconocerlo. Hay momentos, Frank, que yo he sentido que la paloma no está sobre mí. Y por más que yo grite, por más que yo tire todos los códigos del mundo, y por más que yo corra, por más lengua que hable, pastor, simplemente no está sobre mí la paloma ese día. Y la paloma no le dio para mí, punto, se acabó. A lo mejor le dio para el cantante que cantó hace un rato, a lo mejor le dio el que estaba dirigiendo. Ahora, dile a alguien, de un día, no viste la paloma sobre mí. Dile, no me critique y házmelo saber, por favor. Dile, házmelo saber, no me... Dime, dímelo. El día que tú no veas a Dios en mi vida, dime, no lo vi ese día. Ay, asaya, calma, ay, asoma. Aleluya. Aleluya. Lucas capítulo 15, verso 18. Contré, amén, leemos la palabra. ¿Cuántos sienten su presencia aquí? Amén. Una palabra que Dios le dio a la multitud mientras Jesús estaba en el Jordán siendo bautizado por Juan. Fue una palabra audible que se escuchó en el Jordán. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Dígale a alguien, complace a Dios. Y no hay una mejor manera de complacer a Dios que vivir una vida agradable delante de sus ojos. Y para complacer a Dios, tú no tienes que ser rico. Complacer a Dios es hacer su voluntad. Saluda a alguien y dígale, aprendiendo a hacer su voluntad. ¿Qué es la voluntad de Dios? Hacer lo que Él te dijo que haga. Pues la misma palabra de Dios describe qué es la voluntad de Dios. Es buena, agradable y perfecta. Hay que reconocer cuando la paloma está sobre alguien. Amor y a Dios si puede. Porque no siempre la paloma estará sobre mí. Hay un momento que la paloma estará sobre ti. Ahora hay que reconocerlo. Hay momentos, Frank, que yo he sentido que la paloma no está sobre mí. Y por más que yo grite, por más que yo tire todos los códigos del mundo, y por más que yo corra, por más lengua que hable, pastor, simplemente no está sobre mí la paloma ese día. Y la paloma no le dio para mí, punto, se acabó. A lo mejor le dio para el cantante que cantó hace un rato. A lo mejor le dio al que estaba dirigiendo. Hay que reconocer cuando la paloma está... Ahora, dile a alguien, si un día, dile a alguien, si un día no viste la paloma sobre mí, dile no me critique y házmelo saber, por favor. Dile, házmelo saber. Dime, dímelo. El día que tú no veas a Dios en mi vida, dime, varón, no lo vi ese día. ¡Ay, asaya, calma! ¡Ay, asoma! Lucas capítulo 15, verso 18. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Me levantaré. ¿Algo bien conocido? Bien famoso, Carmen. Me levantaré. Le diré a mi Padre, le diré, Padre, es pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su Padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió. Y se echó sobre su cuello. Y me besó. Quiero predicaros un tema bien sencillo. Todo el que me conoce, sabe que yo tengo un mensaje un poco sencillo. Porque al final lo que queremos que la gente pueda entender. Y que al final hasta los adolescentes hagan preguntas. Cuando yo era un niño, yo recuerdo que como a los 7, 8 años, en una escuela bíblica se estaba hablando de Babilonia. Nunca se me olvida que yo llegué a la casa y le dije a mi papá, estaba discutiendo con mi hermano. Y yo le dije a mi hermano que Babilonia era una iglesia. Siendo yo un niño de 7, 8 años. Y él me dijo que no, que Babilonia es un país. Y yo, no, mentira, Babilonia es una iglesia. Y él, no, Babilonia es un país, mi hermano. Y yo llegando a mi papá, le dije, papi, ¿no es verdad que Babilonia es una iglesia? Y mi papá dijo, no, Babilonia es una gran nación. Y cuando yo le di la espalda, mi papá dio una palabra que él ni se imagina, ni la recuerda, obviamente, pero yo sí la tenía ahí. Oiga, siendo un niño, y él dijo, me parece que Dios tiene, le dijo a mi mamá, no fue a mí, porque yo lo escuché. Digo, me parece que Dios tiene algo grande con ese niño. Y fui creciendo con esa palabra. No fue una profecía. No fue que él me dijo, vi un ángel. Simplemente una palabra que declaró mi papá y no fue a mí. Fue que yo lo escuché siendo un bebé, siendo un niño. Y eso todavía recuerdo como si fuese ayer. Papá y mamá, siempre declarele algo positivo a sus hijos. Lo que usted quiere que ellos sean, profetícelo. No importa que el vecino diga, tiene un cuadro como de raro. Él como que va a calibrar motores. Tiene un cuadro como, no, 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 dígale, no, no, ese no, ese es los parillos. Mujeres, digamos, dígalo, ese es a los parillos. Y esa va a ser una guerrera, se va a hacer una ungira. Eso pasó conmigo. Y yo no sabía que, nunca imaginé que iba a predicar la palabra. Y hoy quiero predicar hoy, bajo el tema, hoy te vas a levantar. Salude a alguien, dígale, hoy te vas a levantar. Dile, no es mañana, dile, hoy aquí, hoy. Hoy. En casa de Dios, Hebreo 4.12. Vamos, diga conmigo, hoy me voy a levantar. Todos los que estamos aquí hemos escuchado hablar de esta hermosa parábola. Una parábola que realmente, según estudiosos de la palabra de Dios, se cree que esta parábola fue un hecho de una historia real. Es la única parábola que podría estar en discusión, que en algún momento en la vida pasó. No es algo absoluto, solamente se cree. Para que usted no se confunda. Pero se cree que pasó en algún momento. Pero miremosla solamente como la Biblia la muestra, como una parábola. Jesús es que la cuenta. No fue un profeta, y si fuera un profeta, como quieras, iba a ser bíblica. No fue un rey, no fue un juez, no fue un sacerdote. Jesús de Nazaret, hablando de una parábola, que un hombre tenía dos hijos. Si por el medio habían tres, cuatro, cinco hijos, no lo sabemos. Pero si menciona al mayor, y menciona a el menor de ellos. Dice la Escritura que el menor de ellos, le dijo a su papá. Papi, dame lo bien que me corresponde. El primer principio que quiero señalar en esta noche, es que la historia, o la parábola, es una parábola de la cultura judía. Como es una parábola de la cultura judía, esto tiene que ver mucho con la costumbre de aquella época. Lo primero es que no se le podía dar, o sea, según Levítico, la tercera parte, o una cuarta parte, se le daba al que no era el primogénito. La tercera parte, perdón. Era que se le daba al que no era el primogénito. O sea, la mayoría de las partes de la herencia, se le daba al que era primogénito. Como él es el hijo menor, pues no era el que respondía a la mayor parte de la herencia, o de los bienes. Yo quiero hacer una diferencia entre bienes y herencia. Si usted nota en la Biblia, se va a dar cuenta que él no pidió herencia, sino que él pidió bienes. Y los bienes tenían que ver con la parte económica que a él es el que respondía. La herencia iba más allá que los bienes. Porque la herencia tenía que ver algo más allá que lo económico, y tenía que ver también con la responsabilidad de la casa. La herencia tenía que ver no solamente con lo económico, sino que si se fue el gas, ese tenía que comprar el gas también. ¿Alguien está entendiendo lo que le estoy explicando? Si se fue el internet, ese tenía que comprar el internet. Si a los muchachos les falta comida, eso tenía que ver con la herencia, la ausencia del padre. Por eso él no pide herencia, sino que pide lo más cómodo. Dame los bienes que me corresponden. No sé si me están entendiendo aquí en esta hora. Él dice, dame los bienes que me corresponden. El papá le da los bienes que le correspondían. ¿Qué representa el papá? ¿Qué representa el hermano mayor? ¿Y qué representa el hermano menor? El papá representa a Dios la parábola. El hermano menor representa aquel que se aleja de Dios, representando a Israel. Que un día estaba en la presencia de Dios, que un día dependía de Dios. Desde el tiempo de Moisés, desde el tiempo de muchos profetas, de muchos reyes. Pero de pronto dice la escritura que se apartaron. Y por alguna batalla, por algunos problemas que había entre algunos exilios. Que fueron llevados cautivos en muchos lugares. Fueron esparcidos. Bendito sea Dios. Pero no solamente eso, sino aquel que se descarría. Que se aleja de su papá, que representa a Dios. Hay un punto que quiero que usted se lleve para su casa. Es que si este hombre representaba a Dios, está muy bien representado. Porque ahí en esa casa lo había todo. Ahí no había pobreza, ahí no había miseria. Ahí lo había todo. Había conversación, había de todo. Gloria a Dios. Había seguridad, había salud. ¿Cuántos de los que están aquí saben que donde está Dios lo hay todo? Gloria a Dios. Solamente usted y usted y usted. Voy a repetir. ¿Cuántos saben que donde está Dios lo hay todo? Bueno, yo sé que hay mucha gente que se ha acostumbrado tanto a vivir lo mismo, lo mismo, lo mismo. Que una vez que Dios lo bendiga se sienten incómodos. Y eso yo lo vi cuando yo era un niño en unos bueyes que tenía mi papá. Mi papá cuidaba bueyes. Y cuando yo era un niño en el sur, en el lleno de Elías Piña. Yo recuerdo, estando yo un niño. Yo recuerdo que él trabajaba las piernas con los bueyes el día entero. Y cuando él le daba agua a los bueyes, después que terminaba como a las cinco, los bueyes pasaban el día entero con el yugo, con el yugo puesto. Pero cuando terminaba, yo recuerdo que él le quitaba el yugo, obviamente, para que descansen y al otro día temprano trabajar. Pero en el subconsciente del buey, no sé si es así, si está correcto, no sé cómo explicarlo de los animales. Pero en el subconsciente del buey, el buey en que no tenía yugo, en su subconsciente todavía creía que tenía el yugo. ¿Y saben cómo yo me di cuenta? Porque si se movía un buey en el yugo, el otro se movía junto con él. Si uno de los bueyes abajaba la cabeza, el otro también abajaba la cabeza. Dile al que trae lo tuyo, ya no hay yugo. Dile al que te pasa, dile ya no hay yugo. Ya, ya, gloria a Dios. Dios, ¿cuántos saben que Jehová está a punto de sacar a alguien de la deuda aquí, gloria a Dios? ¿Cuántos saben que Jehová está a punto? Bueno, estoy hablando con gente de águila ahora, gloria a Dios. Y porque hay gente que son muy conformistas, yo no vine a hablar con ellos hoy. Vine a hablar con gente que sepa a los que le vine a hablar. Y yo sé que hay gente que habla más de cuarto que de la unción. No soy yo, pero yo no soy de eso. Pero yo vine a sacar a alguien hoy, gloria a Dios. De la esclavitud que el diablo te ha metido por años. Alabado sea Dios. De esclavitud, ¿por qué, predicador? ¿Cómo me ofende? No, a veces no eres tú. Muchas veces fueron tus ancestros. Tu bisabuelo, tu tatarabuelo. Que cometieron errores. Querían en brujería, en hechicería. Y nosotros confesamos a Jesús. Y todavía tenemos algunas maldiciones y que exiguiéndonos. No, no, no. Eso se va a quebrar hoy. Diga conmigo, se va a cortar. Vamos, vamos, diga. Se va a cortar eso hoy. Hoy se va a cortar aquí. Porque yo oré para eso. Aguasamaya. Se fue. Salió bien. Todo bien. Cuando él sale, tiene los bienes. Imagínese usted. Los panitas de él. Los compañeritos. Y hasta todo el mundo decía. Ey, yo soy primo tuyo. Lo tenía todo. Es como cuando firman a alguien en el barrio. Todo el mundo sale. Yo te di una bola. Yo te ayudé. Te di 10 pesos, ¿te acuerdas? Todo el mundo sale. Yo me lo imagino a él. Cuando él sale, todo el mundo salió con él. Pero un día, dice, que lo malgastó. Hay gente que tienen herencia. Hay gente que tienen cosas en la mano. Pero lo malgastan. Y precisamente, lo que hablamos al principio. El que aprende a hacer la voluntad de Dios. No malgasta municiones. Espérate. Dije que el que hace la voluntad de Dios. No malgasta. Porque sabe a qué lo llamó Dios. Tiene un objetivo. No tira ni que una aquí a veces y la pega. Porque hay un objetivo. ¿Cuánto me dicen a Dios en esta hora? Tú sabes a qué te llamó Jehová. Alguien adore a Dios. Alguien adore a Dios. Si eres profeta, eres profeta. Si eres evangelista, eres evangelista. Si eres misionera, eres misionera. Porque cuando no sabemos la voluntad de Dios. No podemos terminar como terminó Josué y Calé. Calé dio una palabra a sus 80 años. Que a mí me impactó. Pregúnteme cuál. Pregúnteme cuál. Dice Calé. Como estuvo con Moisés. Tal es mi fuerza. ¿Quiere terminar así? ¿Tú sabes por qué dice? Tal es mi fuerza. Oye. Casi cuarenta y pico de años después. Dice él. Como estuve. Como comencé. Tal es mi fuerza. El que hace la voluntad de Dios. No degasta su fuerza. En cosas que no es su asignación. Bueno. ¿Tú no has visto gente que a los 50 están como de 80? Porque aquí han hecho demasiadas cosas. Son todólogos. Yo tengo un. Alguien cercano. Que hace de todo. Pero siempre tiene una batalla. Yo no he visto una persona más inteligente que esa persona. Pero voy a reservar todo porque están grabando su nombre. Se hace de todo. Flomero. Albañil. Arquitecto. Electricista. Pero en serio. Arregla computadora. Arregla esto. Hace de todo. Y al final. Ruina. Yo le dije. Tienes que buscarte algo. De todo lo que tú sabías. Es un privilegio. Pero. Pero especialízate en una cosa. Hay gente que por mirar tantos objetivos. Están quedando vicos. ¿Usted quiere ver una gente? Una gente vico. Mire varios objetivos la vez para que usted vea. Pero cuando tú tienes un solo objetivo. Gloria a Dios. Tú sabes a que alguien te llamó Dios. Y tú reservas tu fuerza. Dios mío. Si usted me. Mire. Este mensaje parece sencillo. Pero si usted me hace caso. Si usted me hace caso a lo que le estoy diciendo. Nunca amaba competir con nadie. Nunca amaba pelear con nadie. Porque tú sabes cuál es tu rol en la tierra. Y este muchacho. Después que lo tenía todo. La gente pensaba que el rol de él. Era dar dinero. Y darlo todo. Hasta que malgastó lo que tenía. Por no conocer el tiempo. Él lo tenía todo. En ningún momento la parábola dice que el papá lo maltrataba. En ningún momento dice que el papá lo maltrataba verbalmente o físicamente. Simplemente él dijo. Dámelo bien al que me corresponde. Y se fue. Ahora. Fíjese como la cultura judía indica. Que un hombre. No puede. Un judío no podía apacentar serlo. Ni mucho menos podía comérselo. Y mire la desgracia más grande para un judío. Era apacentar serlo o comer serlo. Y mire hasta donde la vida lo llevó. Lo llevó a apacentar serlo. Y la ruina de esa ciudad. Era tan grande. Que aún la algarroba de los serdos. No se la querían quitar los serdos. Para dársela a él. Pero a mí me impacta. Y ahora que voy a entrar el mensaje. Lo que más me impacta de él. Es que él cometió una mala decisión. Es verdad. Él no hizo lo mejor. Es verdad. Él salió de la cobertura de su papá. Es verdad. Él salió a destiempo. Es verdad. Pero también él tomó una buena decisión. Porque en el verso 18. Él dice. Me levantaré. Pero el problema no es ese. El problema es que hay mucha gente. Que están quejados por años. En el verso 18. Y por años llegó el 2017. Y leen solamente el verso 18. Me levantaré. 2019. Me levantaré. 2020. Me levantaré. 2021. En el verso 18. Me levantaré. 2022. Me levantaré. Verso 18. 2023. Y estamos en el mismo. Llegó el 2024. Y aún no hemos pasado. Al verso 19. Salúdame a alguien. Diles. Hoy. Que te vas a levantar. Porque vas a pasar al 19. Vas a pasar al 20. Ahora predicador. ¿Qué es lo que dice el 20? Dice. Y él levantándose. Alabado sea Dios. Y él levantándose. Ahora hay una parte que dice. Dice que él volviendo en sí. ¿Sabe lo que es volver en sí? Levanten su mano si están acá. Por favor. Levanten su mano. Volver en sí. Era la vuelta en círculo. Y encontrarse consigo mismo. En otras palabras. Él se auto aconsejó. Porque van a llegar momentos. Donde los profetas no van a estar contigo. No siempre habrá culto aquí. Gloria a Dios. ¿Y qué hacemos cuando el diablo no ataca? ¿Qué hacemos? No siempre va a haber vuelvo y más. No siempre va a haber tanita cumi. No siempre van a haber eventos en los estadios. En las ciudades. No todos los años va a haber. O no todos los días va a haber. O todos los meses van a ver. ¿Qué hacemos en ese momento? Diga conmigo. Me voy. Me voy. A mirar en el espejo. Dígalo. Dígalo. Y me voy a profetizar. Este hombre no es pero un profeta. Este hombre no lo vio en YouTube. Este joven no vio ni que alguien lo animó. No, mamá. No. Él solamente dice que él mismo se miró y digo. Volviendo en sí. Digo. Wow. No encontré a mi mejor amigo. No hay adoración aquí cerca de mí. No hay pastor cerca de mí. No hay concilio cerca de mí. Pero yo sé que de esta voy a salir. Diga conmigo. De esta voy a salir. Me voy a levantar. Vamos. 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 Propetizale a tres gentes. Y dile. Este no es tu lugar. Dile la situación que está viviendo. Dile. No es tu lugar. Dile. Pero Dios mío. Estamos aquí. Estamos aquí todavía. Vamos. Remedeme a alguien. Gloria a Dios. Dios. Yo tengo una propuesta. Las actividades próximas que voy a hacer. Y es que el que no alabia a Dios se va a sentar atrás. En serio. Una propuesta. Pero tranquilo. Eso soy loco. Dile a tres gentes. Dile. Tú eres de los que alabo o de los que no. Ah. Pues dile. Dile. Te estoy diciendo que de esta voy a salir. Dile. Si quieres. Tírame una foto. Para que te acuerdes de quién soy. Vamos. Salúdalo. Dile. Porque de esta voy a salir. Pastor. Para Luis. Lo que me impacta de él. Fue que nadie le profetizó. Él mismo. Usted sabía que va a llegar un momento. En vez de. Vete de que lo chicho. Y viste de la ruguita. Y viste de que las canitas que te están saliendo. No. Mírate la gracia que Dios puso en ti. Y mírate al espejo. Diga. Wow. Pero usted sí. Usted se ve bien. Usted tiene este traje de guerra. Usted es un guerrero. La gente va a pensar que tú estás loco. No. Profetícele tú mismo. De esta tú te vas a levantar. No hay un espejo para él. Gloria a Jesús. No hay un espejo. En serio. No hay un espejo. Búsqueme un espejo. Gloria al nombre de Dios. Yo voy a tener que traer un espejo. Se me llega. Usted va a tener que mirarse. Dios mío. Tú me puedes poner eso al frente. Mi hijo. Por favor. Disculpame Frank. Imagínese que eso es un espejo. Pero mientras tanto. Búsqueme uno. Porlo. Levántalo. Va a llegar un momento. Dios mío. Tú vas a tener que mirarte al espejo. Y decirte. Guay. Usted. Mire. Deje su ñoñería. Deje su gritería. Mire. Deje. Usted se va a levantar. Aunque no te respalde. Te vas a levantar. Aunque nadie cree en ti. Te vas a levantar. Búdame un espejo. Mire. Usted se va a levantar. Ay. Padre. Hay que mirarse al espejo. Y decir. Mire. No hay culto. Pero usted se va a levantar. Gloria a Dios. Quién. Habla. Santa. Cama. Eso no fue lo que él hizo. Me levantaré. Dijo él. A su nombre. Gloria. Me levantaré. Vamos. Sacube a alguien. Dile. Te vas a levantar. Gloria a Dios. Pero no esperen que alguien llegue. Saya. Cama. Lina. Sama. Cama. 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 Oye. Es que no siempre. No siempre tú le vas a caer bien a los profetas. No siempre tú le vas a caer bien a la gente. Oye. Yo conozco profetas que profetican de acuerdo al color de piel. Eso no es aquí. Yo conozco otros profetas que profetican de acuerdo a la cartera que tú andas o el reloj que tú andas. Yo lo he visto un montón de veces. No siempre tú le vas a caer bien a la gente. A lo mejor tú no vas a estar en tu mejor momento. Pero lo que el diablo se le olvidó es que en la boca está el poder de la vida y de la muerte. Gloria a Dios. Tú no ves que el diablo afectó la visión de Martimeo. Pero no afectó su oído. Gloria a Dios. ¿Por dónde viene la fe? ¿Por dónde? Pablo dijo que no es por vista ni por sentir. Sino que por fe. Y si la fe viene por el oír. Martimeo sabía que históricamente ahí en Jericó se habían roto unos muros. Y Martimeo dijo, si años atrás se derribaron muros, mis muros también aquí se van a derribar en el nombre de Jesús. Alguien tiene que saber que el brazo de Dios no se ha cortado todavía. Que él sigue teniendo el mismo poder y la misma autoridad. Usama. Mira, no es fácil. No es fácil tomar la decisión que él va a tomar. Porque él dice, me levantaré. ¡Ey! Escuche. Váyase a la historia y póngase en el lugar de él. No es fácil. Acuérdese que la paternidad él acaba de perder. Diga conmigo, ¿perdió la paternidad? Ya no es hijo. Él pidió la herencia, pero ya lo viene. ¿Sí o no? O sea, ¿por qué él viene con la mentalidad? Hazme como a uno. Porque él sabe que como hijo no puede regresar. Ahora, ¿cómo él salió? Bendecido. Sonriente. Gordito. X y L. Préndete ahora. Con una homer. Varios empleados. Chofel. De todo. Pero cuando él regresó. Lo primero que cuando tú te vas a levantar, el diablo te dice, ya tú no eres hijo. Estoy hablando con lo descarriado también. Cuando tú cometes un error, el diablo te hace creer que tú eres un esclavo. Y que ya tú no mereces levantarte. Gloria a Dios. Pero él dijo, me levantaré. Y aunque yo no sea hijo, hasta los jornaleros comen bueno en mi casa. Hasta los esclavos comen bueno en casa. Así que yo me voy a levantar. Dice él, esta vez me voy a levantar no como hijo, sino como jornalero. Y se levanta con mentalidad de jornalero. Yo no sé, imagínese usted como salió bendecido. Y ahora llegó Andrajozo con balda. Llegó así, tocayéndose. Llegó con el traje así. Todo este lengajo. Gloria a Dios, disculpe el término. Pero cuando él se acerca, me impacta. Porque dice la escritura que el papá, oye esto pastor. El papá viéndolo de lejos, viéndolo de lejos, fue movido a misericordia. Quien sale al encuentro, no es el padre al hijo, sino el hijo al padre. Y pero quien lo reconoce de lejos, no es el hijo al padre, sino el padre al hijo. Pero él no llegó como salió, escuche. Él no regresó como salió. Pero el papá, como quiera, lo reconoció, sin importar su condición. Lo que vine a hablarle a alguien, que se ha sentido jornalero por año. Que tu papá todavía te está esperando con los brazos abiertos. Y alguien diría, espérate, espérate. Espérate. Pero alguien diría, predicador, pero este es un mensaje para amigos. No, no, no es solo para amigos. Hay dimensiones que ya perdimos, gloria a Dios. ¿Qué tiempo tú le hablas a Dios como hijo? Gloria a Dios. Hay que recuperar el silicio. Hay que recuperar el ayuno, esa intimidad que tú tenías con Dios. Esa paternidad que tú perdiste a su nombre, gloria. Ese horario que tú tenías en la madrugada. Hay que recuperar eso. Diga conmigo, me voy a levantar. Te dije, gloria a Dios. Me voy a levantar en Dios. Y él llega, y el papá lo reconoció. Y él ensayó un discurso por año. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy dinero de ser. Y el papá interrumpió el discurso. Digo, ay, no diga más nada. Espérate. La primera señal de un esclavo era estar descalzo. Si habían 10 personas en una familia, habían 5 descalzos y 5 con calzado. Usted no tenía que preguntar cuál era los libres y cuál era los esclavos. Por ley, los esclavos, los jornaleros no podían usar calzado. Por eso él llegó, ¿cómo? ¿Cómo llegó él? Descalzo. Y el papá, ¿qué es lo primero que le dice? Espérate. ¿Qué fue lo primero que hizo el papá? Búsquenle un calzado. Lo primero que el papá te hacía es rompiéndole su mentalidad. El calzado, no lo vea como en dominicano un zapato simple, no. Lo que el papá le trae un mensaje. Tú viniste como jornalero, pero hoy te pongo los zapatos de hijo. Vamos a comenzar ahí, dice el papá. Vamos a comenzar ahí. Lo primero que tú no eres jornalero. Tú vuelves a ser hijo. Lo siguiente, lo siguiente que el papá dice ahora, por favor, búsquenle un vestido y vístanlo. El vestido representa cobertura. Y esto es lo que va a pasar aquí en esta noche. Que la cobertura que usted perdió, que ahora tiene miedo de progresar, miedo de levantar la empresa, miedo de echar para adelante ese ministerio. Hoy te ponen la cobertura. La cobertura no va a permitir que la flecha, las lanchas del diablo te entre. Que entre, sino que Dios te va a cubrir, alabándose a Dios. Dios va a cubrir tu casa. Oye, oye, oye. Dile a tres gente, dile, la ropa de esclavo hoy te la quitan. Hoy van a quitar ropa de esclavo. Porque vas a volver a ser hijo de nuevo. Yo ya no sé si me están entendiendo acá. El papá le digo, mire, ¿sabes qué? Hoy, hoy, búsquenle. Me impactó porque no dice, cómprenle. No dice, pidan en Amazon algo en su site. Porque él era L, pero ahora es small. Llegó flaco. Pero el papá dice, búsquenle. Lo primero que el papá sabe, que en la condición que tú saliste no va a regresarse en su presencia. Y el papá digo, mire, él no va a venir igual. ¿Cuál es el site de él? Es L, pero él va a venir small. Prepárenle un small, que él va a venir en cualquier momento. Por eso que nunca llora el que se fue. Porque el que se fue, si dejó, si había miel en la casa, él va a regresar. Si había poder en la casa, él va a regresar. El que no volvió, bendito sea Dios. El que no volvió era porque era cuervo. El cuervo es que nunca vuelve, las palomas siempre vuelven. El que no regresó nunca fue hijo. Él regresó porque sabía que algo había en la casa. Gloria a Dios. Él regresó porque sabía que el papá lo estaba esperando con los brazos abiertos. Hermano, yo me imagino que el diablo le dijo, no te levantes. Quédate ahí. Este es tu destino. Ahora te toca vivir esto. Pero como quiera, se puso de pie, le pusiera cobertura. Y luego dice el papá, ahora por favor, matemos al becerro más flaco. ¿Cómo fue? Dice el papá, matemos al becerro más flaco. ¿Qué fue lo que dijo? Matemos al becerro más gordo. Por ese becerro no era para esa fiesta. Habían varias fiestas judías. Estaba la fiesta de Israel, la del júbilo, la del pentecostés. Estaban, habían varias fiestas que engordaban, la de la Pascua también. Y se engordaban becerros para hacer fiestas. Pero este becerro, el papá dijo, yo sé que este becerro no fue para esto. Pero hoy la agenda se cambió. No hay que esperar la fiesta, gloria a Dios. No hay que esperar la fiesta, la fiesta de los judíos. Vamos a hacer una fiesta hoy aquí. Mataron al becerro. Y el muchacho que deseaba algarroba, ahora tiene un bistec de carne. Y está el timarí, me da pingüe, ¿cuál de esto la voy a coger? Porque eso es lo que hace Dios. Que después que tú no tenías nada, Dios te va a poner un bistec frente a tu mesa. Después que tú no perdiste todo, Dios va a hacer que tú recuperes todo lo que tú perdiste. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y avanza y casi termina con esto. Lo último que hace es que Él dice, oye, ahora necesito que por favor le pongan un anillo. Y esto fue lo que más, lo que provocó una perturbación en el diablo fue esta. Porque le digo, ponga el anillo. Y era un anillo notarial. El anillo en la Biblia representa dos cosas. Número uno pacto y número dos autoridad. Pero en este pasaje representa autoridad. Con esto se sellaban edictos, se sellaban contratos. Y el papá le está poniendo un anillo. Que va a representar el pacto entre el enlace de padre a hijo. Pero también iba a representar autoridad. O sea que tú el que lo criticó, tú el jornalero que dijo, me gocé porque él se fue. Ahora todo el cheque firmado iba a ser con el anillo de él. Por eso tú nunca puedes, tú nunca puedes igualarte al que nunca creyó en ti. Porque tú no sabes si el próximo cheque se lo va a firmar tú. Él no sabe si la próxima casa la vas a comprar tú para la familia. Él no sabe si el próximo solar, gloria a Dios, lo vas a comprar tú. Alguien adora a Dios. Yo pensaba que esta gente adoraba a Dios aquí, gloria a Dios. Yo pensaba que la gente está en común con el aire aquí, gloria a Jesús. Sí señor, te estoy oyendo, gloria a Jesús. Vamos, dígale a alguien, dígale a alguien, dígale a alguien. Los próximos los voy a firmar yo. Dilo tú, mi hija, dilo tú solito, no hay problema. Usted, hermanita, vamos, dígale a los próximos, el anillo los voy a firmar yo. Vamos, dígale, con el anillo los voy a... Vamos, el próximo matrimonio los voy a firmar tú, gloria a Dios. Tus hijas no se van a ir por la ventana, no, no. Lo vas a firmar tú, su nombre. Lo vas a firmar tú. Hoy están firmando ministerios. Hoy están sellando pastores. Hoy están sellando casas. Hoy están sellando ahora dos proféticos. Vamos, diga conmigo, hay sellos. Están sellando hoy. Ay, asaya cama. El diablo por años quiso hacerte creer que no había victoria. Y Obate está diciendo, sí hay victoria. Sí hay victoria. Y aquí es cuando se daña la película. Cuando entra en escena el hermano mayor, representando el pariseo. Él llegó y ve al hermano que estaba muerto para ello y regresa. Y como él representaba una amenaza, lo vio y no se gozó. Y se enojó porque encontró una fiesta cuando en su mentalidad, él esperaba, esperar regaño. Y el papá lo recibió. El pariseo, oye la mentalidad farisaica. El pariseo, mientras más atado haya a su lado, más libre ellos se sienten. Fíjate que los pariseos, mientras más gente en pecado había a su lado, más santos se sentían. El pariseo, mientras más pobreza haya a su lado, más ricos se sentían ellos. Por eso que la presencia del hijo pródigo, en vez de infundirle gozo, le digo, ahí viene este que va a tocar la herencia mía. Pero la herencia de él era intocable. Lo de él nadie se lo quitaba, su nombre es gloria. Antes alaban a Dios hasta ahora. Hay que entender cuál es tu posición. Hay que aceptar el perdón. Hay que aceptar la restauración. Hay que aceptar que alguien comete un error, pero merece que Dios la levante de nuevo. Hay que aceptar que hay gente que no, o gloria a Dios, que no tomaron buenas decisiones. Pero todo. Hay que saberse eso. Él no tomó una buena decisión. Eso es cierto. Pero luego tomó una buena decisión y dijo, me voy a levantar. Y hay que perdonar aquello que un día tomaron una mala decisión, pero han recapacitado y han dicho, de esta voy a salir. Y hay que recibirlo de nuevo. No podemos señalar al que pecó. No, si alguien pecó y Dios lo restauró, ¿quiénes somos nosotros para ponerle un pie? ¿Alguien cree en la restauración aquí? ¿Alguien cree? No es que usted va a persistir en la caída. No es que usted va a hacer residencia en pecando. Y que hoy me caigo y hoy me levanto. Hoy me caigo y hoy me levanto. Y tiene tres años cantando el mismo himno. No, no, no. Porque Pablo dice que donde abunda, sobreabunda. Pero Pablo aclara más para abajo y dice, no es que por eso, para que se abunde la gracia, no es que usted va a morar en el pecado. Pablo era inteligente. O sea, está bien, donde abunda el pecado, se abunda la gracia. Pero no es que por eso usted va a permanecer en el pecado, para que la gracia abunde. Entonces, si Dios te levantó de ahí, y tú tienes alguna debilidad, suelta y corre de ahí. Si la debilidad tuya es la comadre que chismea mucho, no quiero dañar esto, bloquea a la comadre. Si la debilidad tuya es una sielva, que tú sabes que no es la tuya, que Jehová te abló que no es la tuya, pues suelta la bloquea, hermana. Mire, usted sabe que yo soy medio débil con usted. La voy a bloquear por un año hasta que yo me case, ¿oyó? Después la saludo. Dios le bendiga, colgada, punto, se acabó. Mire, yo con mi bendición, con mi fidelidad a Dios, yo no relajo. Mira cómo se quedaron. Todos los que no se parezcan a los de Dios, bloqueenlo. Yo estoy perdiendo un poco el sentimiento con muchas cosas. Sí, porque eso me atrasó por años el sentimiento. No, porque hay que caerle bien a todo el mundo. No, no le vamos a caer bien a todo el mundo. Un día yo fui a una boda, no había mucho que comer en esa boda. Porque los que se casaron no eran muy pudientes. Que vi un cuchicheo ahí. Y yo digo, ay Dios mío, esa roca es lo que me dio cruz. ¿Qué te vas a caer aquí? Pero después yo fui a otra. Que era un bufelo que había. Usted se paraba con cuadrecitos. Pescado, lasaña, pastor. Ensalada de todo tipo, Carmen. Arro blanco, morito de todo. Y aparecía en trema con el cuchicheo. Friete de desperdicio de comida. Y en África los niños muriéndose de hambre. Entonces yo aprendí que donde quieras, como quieras van a criticar. Dile a alguien, como quiera la gente va a hablar. Si come arro blanco, van a hablar. Si come pate cerdos, van a hablar. Si va al restaurante, van a hablar. Si come pica pollo chino, van a hablar. Dios conmigo, voy a disfrutar entonces. Porque como quiera van a hablar. Alaba a Dios, ponte de pie, ponte de pie. Ahora, hay algo. Espera, espera, espera. Hay algo que el papá dice. Y el papá dice, hagamos fiesta. Este era tu hermano que estaba muerto. Pero aquí no hay velorio. Él está vivo. Hagamos fiesta. Cuando Dios bendiga a alguien, hermano. Diga conmigo, hagamos fiesta por él. Cuando alguien Dios le empiece a llevar a las naciones. Diga conmigo, fiesta. Cuando alguien compre un carro nuevo. Vamos por ayúdeme, ayúdeme. Cuando alguien Dios le bendiga con una casa de dos niveles. Cuando alguien profetizó con nombre y apellido y la pegó bien. Cuando alguien empezó a predicar su mejor mensaje. Cuando alguien Dios empiece a dar reproducciones. Cuando los empresarios se levanten. Diga conmigo, fiesta. Vamos, dígalo. Dígalo, fiesta. Fiesta. Buja, salva, hoja. Fiesta. Y así terminó mi mensaje. Sime sencillo. Quiero orar por los que creen en la restauración. Y los que creen que Dios va a sacar mucha gente de la situación en la cual se encuentran. Yo vine a eso hoy Mi mensaje fue sencillo Pero mi autorización de parte de Dios aquí Es levantar a algunos que se han creído Que se van a quedar en la situación que están Y yo, Jehová me envío a este lugar A decirte que no te vas a quedar ahí Que hay un plan, que hay algo más allá Que hay bistec, no algarroba Las algarrobas se las vamos a dejar a los celos Hay un bistec que te está esperando en la casa Ahora El papá Tenía todo Ahora, pastor ¿Qué tiempo te duró en la posibilidad? Supongamos que no dice el tiempo Pero supongamos que sean 5 años 10 años Ese tiempo duró él sin escuchar la voz de su papá Sin recibir un consejo de su papá Sin ser instruido por su papá Eso mismo pasa cuando salimos de la presencia de Dios No tenemos dirección Hermano, mire, atiéndeme para acá, por favor Mire, le voy a decir algo No siempre tomamos buenas decisiones Yo puedo durar aquí hasta las 12 de la noche Nada más contándoles las malas decisiones que yo he tomado Pero que no la vuelva a cometer más nunca Unida Yo he andado con gente que no debía andar nunca Pero andé y esa página está ahí, no se puede quemar No vuelvo a andar Le he dedicado tiempo a gente que no debí dedicarle nunca Pero se la dediqué calme ¿Qué hacemos? Aprendí de ahí ¿Alguien me entendió? Mire, levántese siempre con mentalidad de alumno No con mentalidad de maestro Aprenda a todo lo impido ¿Cómo así, predicador? Sí Si yo cometo un error De ahí tú aprendes a no cometer tú el error que yo cometí Hasta de las cosas malas se aprende Diga conmigo, mentalidad de alumno Está muy profundo lo que está diciendo O que usted va a ver Tú no ves que la Biblia es clara ¿Sabe qué es lo que más me gusta, Fran, de la Biblia? Una de las cosas que más me encanta de la palabra de Dios Es que ella es clara, ungida Que la Biblia no solo habla de los éxitos de los hombres, de Dios Sino que también habla de los fracasos de ellos No solamente dice que Pedro caminó sobre el agua No, la misma palabra dice que Pedro también negó a Jesús Ay, Dios mío, ay, Dios mío No solamente dice que Pedro Cuando predicó su primer mensaje se convirtió en tres mil No, también dice que Pedro se hundió No dice que David fue el mejor rey solamente También dice que David pecó Que adulteró Alaba a Dios si puede en esta hora La Biblia es un libro abierto Por ejemplo, él está grabando Y lo que él está grabando Si algo salió mal Palabra, lo que sea, imágenes ¿Qué va a hacer Giselle que está por ahí? Giselle va a cortar las partes malas Esa parte no iba, Giselle, córtala Esa no va Mira, esa imagen no me gustó Córtala Pero la Biblia no es así La Biblia, si la imagen quedó mala Póngalo así Ahí no había de que cuñita Dice que no, Pedro negó a Jesús Vamos, vamos a darle un chance Vamos a decir que fue No, no, no Y lo lindo que fue un amigo de él que lo escribió Mateo Pedro negó a Jesús Pedro se hundió Un político Muy difícil hacer eso Se tapan entre ellos Dice, tú ves los bancos Los bancos son de que competencia Dice, entre ellos mismos Prometida Quédale mal a uno Para que tú veas Yo no, Frank ¿Ah? Él sabe Quédale mal a un banco Dice, ¿por qué no hay reserva? Dice, no, le queda mala reserva Déjame ir a Dope Mejor, Frank Cuando entres, Frank Dice, déjame ver Ay, varón Le queda temada reserva Pero son enemigos ¿Y qué pasó ahí? Pues ellos son competencia Alaba a Dios Si puede en esta hora Dígale al que está al lado tuyo Dígale al que está al lado tuyo Dios Dios Te está diciendo Que mire también los errores Y que aprenda de ahí Y que del éxito También aprenda No te quede ahí siempre La misma dimensión No te vas a quedar en una silla Por siempre Mirando a los predicadores Tú también puedes predicar No te vas a quedar ahí Mirando a los adoradores Tú también puedes adorar a Dios No solamente Papá, varón A tocar todas las sillas No Tienes que levantarse un bajista Mira, mira Y yo declaro Que aquí se van a levantar Gente de todo tipo En esta casa Yo declaro Que van a venir cámaras De todo tipo Y que va a haber gente Que va a editar videos Y que va a hacer todo Yo declaro Que de aquí Si hace falta instrumentos Lo que sea Va a llegar Porque aquí Gloria a Dios Diga conmigo Aquí se va a hacer fiesta Vamos, diga Yo no soy jornalero Gloria a Dios Díganlo, diga Yo no soy jornalero Me pusieron calzado Me pusieron vestido Me pusieron anillo Y el buey Oh, gloria a Dios Hay fiesta Mira La iglesia La iglesia ahora se ve pequeña No, verdad Y quizá para tú Invitar a un predicador De una lucha A lo mejor ahora Pero llega un tiempo Que tú no vas a tener Que invitarlo Pero llega un tiempo Que ellos se van a Auto-invitar solo A él me encanta Los crecimientos Yo amo eso Yo se lo voy a comenzar A pastorear Y al mes que entra Y voy a comenzar De cero Pase lo que pase Yo escuché la voz del Señor Y yo conozco a Dios Para su gloria Y voy a comenzar De cero Porque así es que se comienza Pastor Cualquiera comienza Un ministerio Con 200 miembros Pero que bueno Y te felicito Por lo que Dios Te está entregando Y no acostumbro a eso Pero Yo declaro En el nombre de Jesús Un ensanchamiento Cuatro veces mayor Que lo que viene Para tu vida Va a ser duplicado Cuatro veces más Que voy por mal Año que viene Será duplicado Y yo no sé Lo que va a pasar Y yo no sé Lo que va a pasar Que se levante Quien se levante Jehová Jehová te ungió Con una asignación Y yo sé Que de alguna manera Los ángeles Están felicitando Tu ministerio Porque cuando alguien Hace algo bien Los ángeles Se reúnen Con los que están ungidos Y Dios te va a enviar Un ángeles nuevos Te va a enviar Dios Una asignación Nueva Por eso tienes Que prepararte Tienes que alistarte En todo el sentido De la palabra Tienes que alistar Líderes Porque no va a Oh gloria a Dios No va a durar Mucho tiempo Gloria a Dios En el país Todos los meses No Dios te va a llevar Toda la semana Llegará el momento Donde vas a viajar Por eso los líderes Escuche 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 esto Por eso los líderes De acá Prepárense Hay un suspenso Aquí raro Esta iglesia Va a París Otros miembros Pastores Esta congregación Va a París Y no Acaba Y no va a durar Muchos años Para París Se van a levantar Ay Dios mío Mira Hazle caso A lo que te diga Jehová Sé instruido por él Bendito sea Dios Camina por la dirección de él Y tú vas a ver La gloria de Dios Porque si Dios Te está entregando Cosas grandes Estando pequeño Imagínate Cuando crezca Dos atraturas más O dos pies más Prepárate Ador 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 Por eso es que Todo lo que te están Rodeando ahora Esos son la gente Que comenzaron contigo Honralo siempre Esos son tus panas Full Tus amigos Tu mano derecha Ahora los que comenzaron aquí Yo tengo gente En nuestro ministerio Que comenzaron Que creyeron en uno Sin que nadie creyó en nadie Y eso se honra Yo honro A la gente Que están al lado De su pastor Y que lo están ayudando Y que se están formando Como líderes Porque Llegará un momento Que va a durar más tiempo En los aviones Que aquí Y yo sé que usted Lo va a extrañar Por un tiempo Pero van a tener que Toda la semana Tener líderes Y predicadores Ready Porque viene En sanchamiento Lo que ha llegado A San Cristóbal No cabe hermano En la mente del hombre Ha llegado algo Que no lo vamos a dejar ir En el nombre de Jesús No vamos a cometer Los mismos errores De siempre No, 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 no La opción que hay aquí La vamos a guardar Y si cometimos un error Los años pasados El hijo pródigo También lo cometió Gloria a Dios Pero se levantó Y digo Nunca más Nunca más Vuelvo a tomar Esta decisión Nunca más Vuelvo a tomar Herencia Antes de tiempo Nunca más ¿Quién vino con alguna Dolencia? Corra Con alguna dolencia Física Que cree en el poder De Dios Y cree que esta noche Va a ser sano Pase aquí ahora ¿Qué usted tiene hermano? ¿Qué tiene? ¿Usted cree que Si oramos por usted Ahora mismo Dios le va a restaurar La columna La cadera Lo que sea ahí atrás ¿Usted lo cree? ¿Cuánto cree? Hermana Míreme Abra sus ojos ¿Qué usted no podía hacer? ¿Qué movimiento no podía hacer? ¿Qué movimiento no podía hacer? No podía bajarse No podía bajarse ¿Cuánto cree que Si oramos por ella Ya puede bajarse La columna Fulmón El tejido Coluna nueva ¿Está lista hermana? Yo estaba orando Por ahí Ahora mismo Y el Señor me dijo Tiene que orar Por alguien Que vino enfermo Por sin interrumpir La administración Eso significa Que usted está En la lista De los milagros De esta noche Ahora ¿Está lista hermana? Tiene sus ojos bien fuerte Señor toca su columna Su espalda completa Uno Dos Y tres Ahora En el nombre de Jesús Míreme Míreme Quédese cerca de ella Hermana Todavía de la tan bocado Quédese cerca Míreme Míreme Abra sus ojos Paren la canción Un momento Hermana ¿Qué usted dijo que tenía? ¿Qué usted no podía hacer? Abájese ahora ¿Qué pasó? Abucha mamá Suba Abájese de nuevo mamá Hágalo por tres veces Suba y baje por tres veces Intéctelo Eso es Hágalo de nuevo Bendito sea Dios Agua Sanda ¿Qué pasó? Me siento bien Haga algún movimiento Que usted no podía hacer ¿Qué otro movimiento Que usted no podía hacer? Pero abra los ojos mamá Porque la gente La vea disfrutando El milagro Vamos ¿Pueda un saltito conmigo? Un saltito Un saltito Un saltito Mira, 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 mira Mira, mira Ya le bendiga, hermana No hay que operarte Ni terapia ni nada Pa' El milagro Un salito Gracias por ver el video.